Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI Ahora sí, vamos a irnos a la siguiente misión Que era esta de aquí, de Cascada Regis Ellos bloquearon todo para que no vayamos a ningún otro lado Así que, vamos para allá Cascada Regis Hace poco esta era una concurrida ruta comercial Pero llegó la plaga La gente se fue Y ahora ya nadie pasa por aquí Lo que la hace El perfecto atajo Gap nos espera adelante Vamos ¿Hasta cuándo piensas compadecerte? Para, por favor Piénsalo muy bien, Clive Los rumores dicen que Una señal imperial Es extraño La base lleva años abandonada Luego seguimos platicando Tengo que ver qué traman esos canallas Tú adelántate y ve con Gap Pero los dos sabemos No quiero peros El quiebre mental de Clive está muy cañón El cazador y la presa Qué estupidez Yo soy El dominante del fuego Mandamos a Gap A una misión imposible Entonces, ¿quién es ese otro dominante? Yuda negra ¿Para qué? ¡Ataque a Torgal! ¡Atenga distancia Torgal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuera fe! ¡Pugra araña! ¡Pugra araña! ¡A ver! Toma esa ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! Pero mi espada corre bien El diseño me gusta Me recuerda al Dependidicta Por varias razones Así que ya les mencioné 18 guildes Bueno Nos vamos recuperando Del dinero Y ya compré pociones Por cierto Porque dije ¡Eh! Los voy a necesitar ¿Qué fue eso? ¡Ulo! ¡Nunca Tauru! Ok No fue como que Me recía Con brazos muy abiertos Toma esa Fuego 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 A ver Más jueguito Eso Vamos a ver Cómo funciona Ah Entonces los tiran Más Está igual que Garuda Es que Es que Hasta lo usamos Con Garuda Realmente No sabía Cómo funcionaba Bien Calen No tengo habilidades Vamos 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 Es que Está Pongo De cargarse Porque Ya no Está En ¿Cómo Se llama? Está Aturdido Uy A ver Toma 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 Bueno, no creo que se muera con esto ahora que lo siento Ok, hice bien en pensar que no se iba a morir Ah, pues como aguanta este mugre Minotauro Enemigo, derrotado tú Ah, 30... no creo que subamos de nivel Me dené Minotauro, fabricación oquetazos en fabricación Otro atajo muy útil, Sid Lleno de nidos de bestias salvajes Bueno, él te avisó que está la plaga aquí, así que era esperarse un poquillo Por acá Debería Debería Que realmente este... Al final, siempre estén cerca Jajaja A ver... Ataca Torgal Se acabó Atén la distancia Torgal Vamos... Ah, es que estos vuelan bueno Tendré, para eso tengo esta habilidad Jajaja 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 Quiero que fijes a la viuda negra que la quiera atacar Jajaja Toda la avispas Pero bueno, el sistema fijado es lo que quiere Esto Aquí no veo nada A ver... A ver... Ahí hay objetos Por aquí Poción Otro Minotauro Y un... Jeje Es más o menos lo que estaba pensando yo De... Déjenme pasar, por favor Y ya... Los niños pequeños, ya saben Porque si no luego nos pueden fregar más Toma, esa... Los hermanos ya habrá ido a prender su set Su set de movimientos, así que... Ja Ya valiste tú A ver... A ver... Toma ya... Ahora sí... Y ahora sí también... 10.939 de daño 10.939 de daño Y... Por estar camino al menú Vamos Toma ya... Toma ya... Toma ya... No es mucho, pero... Me va a estar... Ah bueno, ya con eso... 4 caretes de hilo... No sé para qué va a ser todo eso, pero bueno... No sé para qué va a ser todo eso, pero bueno... No sé para qué va a ser todo eso, pero bueno... 4 caretes de hilo... 4 caretes de hilo... 4 caretes de hilo... No sé para qué va a ser todo eso, pero bueno... 4 caretes de hilo... No sé para qué va a ser todo eso, pero bueno... 4 caretes de hilo... 4 caretes de hilo... ¿Qué pasa amigo? ¿Quién anda ahí? ¡Es un desertor! ¡Acaben con él! ¿Son del imperio? ¡Ya tomaste una decisión! ¿Puedo darme algo para que no los juren? ¡Muy buen capitán imperial no eres, eh! ¡Tos legionarios sobrevivieron muchísimo más que tú! ¡Ah, Torgal se cargó al otro! ¡Un drake! ¡Un wyvern! ¡Ahí está! ¡No dejen que escapen! ¡Maten al desertor! Bueno, Sid nos ayudó. ¡Clyb! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Llegas tarde! ¡Ya me está en apuro! ¿Cómo? ¡Lo persiguen los imperiales! ¡Debemos llegar antes que ellos! ¡Entendido! ¡Así será una pelea más justa! ¿Alguna queja? ¡Déjame al dragón! ¡Y tú del draconido! ¡Claro! ¡Me toca el carijo! ¿Verdad? ¡Muede el Korgal! ¡Muere, desgraciado! ¡No quería hacer eso, pero bueno! ¡Creo que eso me dolió más a mí que a él! ¡Perdona! ¡No sé si voy a hacerte de mucha ayuda! ¡Vamos, Korgal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se les encargó el dragón! ¡Digo, el Wyvern! ¡Oh, pues! ¡Mis heridas, Korgal! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! No sé cómo esquive eso realmente. ¡Oh, pues! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! 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 ¡Toma, tota, tota, tota! ¡Vamos! ¡Toma, tota, teta! Ahí estamos, que voy a ver solo el agonizante derrotado. Tienen 448 Experiencias y 120 puntos, ahora tenemos que ver que mejoramos. Subiste de nivel al... solo 80 niveles más. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Clyve! ¡Dame tu mano! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Clyde! Detengo. Listo. Que Clive no tenía tu olfato, dije Que se caería por un acantilado Es lo malo de tener un buen olfato Siempre meto la nariz donde no debo Si no fuera por ustedes Esta nariz ya no olería Gracias De verdad ¿Y? ¿Hay noticias? Bueno, pude averiguar a dónde va tu amiguito Nada Oye Él y su compañera van directo a un lugar que conoces muy bien Rosaria Hubieran visto lo que hicieron con los imperiales que intentaron detenerlos Aunque no me extraña Él es el dominante del fuego después de todo No puede ser Clive Debí transformarte en un naikon con mis propios ojos Y sí Es probable que fueras tú quien mató al Fénix Pero no estábamos solos Estaba el tipo que entró en el tornado Sí Yo también lo vi No lo soñaste, Clive Si existe Pero... ¿Quién es él? No me preguntes No tengo idea Solo sé una cosa Cuando lo encuentres Lo sabrás Al final Lo juraste ¿Qué? Juraste que vengarías la muerte de tu hermano Que no descansarías Hasta que acabaras con el culpable Así que Averigua si ese tipo es culpable Y si no Mátate Sí Sí Yo No me agradezcas Sino a Gav Gracias, Gav Este año no hay llaves migratorias Las tierras sombrías Habrán devorado sus nidos Seguramente Estás rubio Acaba el tiempo Llegaremos a Rosaria en un día o dos Volveremos al origen Es Joshua Sería arrasada Es Joshua Tenemos que detenerlo Es Joshua Eso tenía razón Tenía razón Ok Eso se va a poner interesante Hay que volver al escondite Empezó a escupir bolas de fuego Como si fuera un volcán ¿Has visto algún volcán? ¿Qué? ¿Crees que es puro cuento? ¡Sly! Tu amiga ¡Despertó! Ya veo Ve con ella, idiota Muy bien A trabajar Lutz, ven conmigo Gav Ve a que te revisen las heridas Oh, él se sincera conmigo ¿Cuánto me queda de vida? ¿Killy? Luego te cuento Hay que dejarlos solos Oh, él se tiene miedo De ir con Con Jill ¿Dónde está el mogul? ¿Dónde está? Sí lo vimos La cinematografía Cuando llegamos aquí Nunca lo hemos vuelto a ver A ver No es un sueño De verdad eres tú Así es ¡Klyle! Estás vivo Y tú también Aún no puedo creerlo ¿Te sientes mejor? Sí Tarja me contó Lo que pasó Salvaste mi vida Pero casi te mato No sabía que Perdóname ¿Cómo es que terminaste Ahí en Gil? ¿Peleando para ellos? Los sangre de hierro Nos invadieron Poco después de lo sucedido En El portal del Fénix Rosaria Perdió a su líder Y sucumbió al caos El reino de hierro Vio nuestra debilidad Y nos atacó Ataron a los hombres Y se Llevaron a las mujeres Y te llevaron a Ironhome Pensé que solo se divertirían Conmigo Antes de mi fin Pero ese final No llegó Mis poderes Despertaron Y Todo Cambió Todo pasó Tan rápido Supimos que Los sangre de hierro Capturaron a una Dominante Y que pensaban Usarla en la Siguiente batalla Me dieron A elegir Podía luchar Para ellos En la guerra O Ver como liquidaban A mis compañeras Y nos llaman Dominantes ¿Cómo? ¿Qué pasó, Clive? ¿Qué pasó En el portal Del Fénix? Fui yo Yo maté A Joshua No Eso es mentira Te conozco Nunca harías eso Es la verdad Me transformé En él De nuevo Hace poco En el segundo Icon del Fuego El que mató A Joshua Clive Cuando recuerdo Esa noche El hombre Encapuchado Él Me habló ¿Qué fue Lo que dijo? Sarsis Ya te Encontramos Él quiso decir Clive Deberíamos volver Al portal Del Fénix Debo saber Qué fue Lo que pasó Y tú también Necesitas saber La verdad Y si lo que me contaste Es cierto Y resulta Que fuiste tú Entonces Lo afrontaremos Juntos Está bien Vas a necesitar Un cambio De ropa Fuera de aquí Señorito No quiero ver Escenitas románticas Perdón Te veré pronto Clive Quería prepararme Hay un largo viaje Por delante Dar ya me cae bien Cuando termine De cambiarme Clive Creí haberte dicho Que te marcharas Tu amiga Tiene que vestirse Oh pues Quiero ver si Ves que sea muy diferente Y ya Será mejor Que arregle Este pasamanos Son media docena Hay otras Misiones secundarias Al fin Acá Moverse Tierra Un hogar Para todos ¿Y qué quieres? Vine a despedirme Nos vamos Buena elección Mejor eso Que morir En las tierras sombrías Tienes mucho Que agradecerle A esa chica Lo sé Y lo haré A ver ¿Qué es lo que quieres De verdad? No creo Que hayas venido Solo a charlar Espada de Gaia A la level 500 Estamos 11000 Es que esto Nos baja en 5 La vitalidad Ya me gustamos Bien Pues lárgate ya Y buena suerte También debería Darle las gracias A Kado Nos damos La espada Antrio La verdad Pero esto hacemos Daño Así que decidiste Irte Partiremos a Rosaria Tan pronto podamos Al baúl De los recuerdos Rosaria Ya no es como antes Clive No desde que la ocuparon Los imperiales Si hay complicaciones Ve al descanso De Marta Y pregunta Por la dueña Ella está De nuestro lado Dile que te envió Sid Y ella te ayudará Entendido Gracias No sé Qué haría Sin ti Bueno Solo hago Mi trabajo La verdad Es que no Es para Tanto Oye Cuídate ¿De acuerdo? Ay Dios odio Las despedidas ¿Dónde está Sid Cuando lo necesitas? Hazlo de mi parte Cuando vuelva Lo haré Lamento La espera ¿Lista? Mi lady Lista Voy a no obligar a irme No puedo hacer mis dos secundarios antes Parece que sí De camino a Rosaria Fantano Tres juncos Este de Rosaria Sodapa Entonces Que suele ser Un campo de cultivo Habitado por Cenguijuelas Y lagartos Bueno Este Eso lo haremos En el siguiente video Este Quedó cortito Pero todavía No es que me queje Realmente Estoy lista Clive Vamos al portal Del Fénix Tengo que saber Qué pasó Realmente esa noche Vas Clive Que tú Tú no estabas ahí No olvides que Jill Aún no se ha recuperado Del todo Tienes que cuidar De ella Va Creí que ibas Al portal Del Fénix No me digas Que ya te arrepentiste El Múgul El Múgul Tienen hasta Un Múgul Nunca había visto Uno de verdad Pues aprovechen Alita tu vista Cupo Recuerdo que El bestiario De mi padre Decía que viven Escondidos En las profundidades De los bosques Y se ocultaban De los humanos Este sabe De qué habla Pero no sabe Que Nécter El audaz Es un Múgul No es un Múgul Cualquiera Yo soy Clive ¿Entiendes El idioma De los Múgul Cupo? Pues eso parece Por fin Estoy intentando Comunicarme Con esta gente Desde que los vientos Me trajeron aquí Pero nadie me entiende Yo estaba golpeando Mi no sé qué Pero ahora Que mi pompón Está salvo ¿Me entiendes? Alguien me escucha Al fin Cupo Será nuestro secreto Cupo Ah, pero tiene Un Múgul Qué chido Pero bueno Yo creo que aquí La dejamos por hoy Chicos y chicas Este, en fuera de cámara Haré las misiones secundarias Este, que las últimas Dos no eran Nada importantes Realmente Así que pues A las de fuera de cámara Y este Continuaremos la historia En el siguiente video Al fin Muchas ganas De que Jill Se nos ha unido Al equipo Que ya saben Que casi nos la parche Cuando peleamos Contra ella Al principio del juego Y chale Y chale que ahora Que ahora sí No nos acompaña Pero sí Sería un poco Tres dominantes Juntos O sea Jill Sid Y Clive O sea Shiva Ramu Y Eifrit Pero bueno Yo aquí me despido No me queda nada más Que decir Que espero que el video Les haya gustado Y que nos veremos En el siguiente video De Final Fantasy XVI Hasta luego chicos Chao No me queda nada más